Me gusta. Este tema me encanta y yo digo, me pregunto, ¿por qué son injustos con nosotras las mujeres? Bueno, pero es depende de gustos. Por ejemplo, a mí particularmente me gustaría alguien mucho mayor que menor. ¿En serio? Mi esposo actualmente tiene mi edad, ¿no? Pero me gustaría alguien mayor, no alguien... De repente se lo digo ahora, ¿no? Pero más adelante va a cambiar. Pero prefiero mayores que menores. Prefiero mayores que menores. Espérate a tener 50. De repente, ahí me meteré con alguien de 49. Bueno, Jaime, Jaime, te pido que te quedes con nosotros para hablar de este tema. Estás ahí, ¿verdad? Por supuesto. Muy atento, de los viejos verdes. Bueno, ellos las prefieren maduritas. Conoce a esos amores disparejos de la paráldula, pero que qué bien la deben pasar. Vamos a ver la nota. No sé si él es con la persona con la que pueda establecerme en algún momento, pero sí te puedo decir que es una persona que me hace feliz y eso hacía mucho tiempo que no lo sentía. Que me siento contenta, que me siento tranquila, sobre todo en paz, que siento ese apoyo de él y siento la seguridad de poderlo presumir. Ay, el amor, el amor. Milena Zárate se ha enamorado. Augusto Barrera es el afortunado. Y sí, pues, es menor que ella. ¿Y ahí? Pero no hay mucho tiempo tampoco. O sea, habla, pues, guau, parece que le llevara como 30 años. Nos llevamos 7 años, nada más. Tampoco es que es una distancia, pues, abismal. No me dio miedo por eso, ¿ah? Podría decir que es hasta más maduro que yo. Tiene los pies más centrados que yo. Pero el amor no hay edad. Sin embargo, cuando una mujer está con un hombre menor, ahí sí las críticas saltan. No lo sabrá Fiorella Rodríguez. La diferencia de edad no es para nada ningún tipo de complicación ni nada por el estilo. Más bien todo lo contrario. Nos complementamos mucho. Sí, súper. Y ¿sabes qué es lo chévere también? Qué bonita se habla, muy grande. ¿Sabes qué es lo chévere también? Que ni yo en ningún momento pretendo volver a mis 20s, ni él comportarse de otra manera. Lo chévere es que cada uno se muestra como es. Fiorella Rodríguez y Jean-Pierre Díaz se llevan 20 añitos. Ya han pasado el año de relación. Ya conviven y las críticas les resbalan. Yo cuando nos conocimos, y te soy súper honesta, ni él me preguntó cuántos años tenía yo, ni yo a él. Este, él es súper romántico. Me encanta porque es súper romántico. Tiene un trato bien delicado. Y eso es bien chévere. A mí me mata eso. Me encanta eso. Porque yo siempre he dicho que tengo un chico a mi costado que me habla con el corazón en la mano. Y eso es maravilloso. Entonces yo sí lo considero súper romántico. Ya ven chicas, como dice José José, es el amor lo que importa y no lo que dice la gente. Sino que lo diga Melisa Cluj. Yo estoy contenta y estoy feliz. Estoy feliz. ¿De verdad? Estoy contenta, estoy tranquila, estoy feliz. Está bien Meli, cuida tu relación y que vive el amor con Jesús Barco. ¿De repente no quieres dar muchos detalles porque recién se está cocinando, digamos, el amor? En realidad, ¿cómo te dije, mi reina? Estoy bien, estoy tranquila. ¿De verdad que ahora te gusta la canción Fuma el barco? Melisa, ¿para el amor no hay edad? Ni nada, o sea, no hay ni raza, ni estereotipos, ni paralelas. O sea, a la hora que el corazón se enamora, se enamora de un moreno, de un blanco, de un gringo, de un mayor, de un menor, de uno de tu edad. No sé, no se sabe, ¿no? El corazón es el que manda y a él hay que respetarlo. En un momento de su vida, Evelyn Vela también estuvo con hombres menores. Están golpeándose el pecho. Ay, no, qué vergüenza, un chico menor que no sé qué. Ay, por favor, ya pues, ¿no? Que no se vengan a golpear el pecho porque la que no ha estado con una persona menor, es una mentirosa. Te lance la primera piedra. A ellas les gustan menores. Y para terminar la nota, que hable la maestra. El hombre también se enamora de chicas jóvenes. O las chicas jóvenes se enamoran de los hombres maduros. Por un motivo o por otro, pero les gusta. ¿Y qué es importante en esa vida? Relájate. Disfruta lo que Dios te da, que es la vida. ¡Disfrútalo! Atrás los prejuicios es la frase que estas mujeres ponen en práctica. ¿Qué vive el amor entonces? Lucía, ¿verdad, Lucía? Lucía es un caso, ¿no? Lucía siempre le han gustado los chicos bien jovencitos. Pero el tema que vamos a analizar hoy, vamos a empezar con las mujeres. ¿Por qué se ve tan mal que una mujer mayor salga con un chico más joven? Bueno, yo creo que, no es que se ve mal, son gustos, como te digo. Yo no he tenido la oportunidad de estar con alguien. Nunca, nunca, nunca saliste con un chico menor. Cuando ella tenga 50, el muchacho va a tener 35. Él todavía puede buscar una jovencita. En cambio, entonces, está por ese tema. Aparte que levantarte, pues, en la mañana, uno va a tener que vivir en cremado. ¿Por qué andas en competencia con el chivolo? ¿Quién es más joven? Yo o él. Pero claro, por supuesto. Jaime, a ver, ¿por qué el prejuicio? ¿Por qué se ve mal en una mujer que salga con un chico más joven? A ver, vamos a aclarar el panorama. A ver. Hace muchos años se veía muy mal que una mujer mayor, estilo Edith Piaf, se estuviera con un hombre menor. Uf, era horrible. Ahora se ve normal. Pero, curiosamente, el hombre generalmente tiene este chip en la mente de meterse con una mujer más joven para lucirla como trofeo. Claro, después vamos a analizar a los hombres. Luego lo analizamos desde el punto de vista de los hombres. Pero ahora comencemos con las mujeres. Defendamos al gremio. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, entre mujeres hay ese prejuicio de decir, ay, mira, mira a la vecina, qué chivolera. Qué chivolera. Qué hace con un chivolo, parece su hijo. Lo estará manteniendo. Lo estará manteniendo. Claro, como no tuvo hijos, se está buscando uno, ¿no? Seguro el chico está con ella. Seguro el chico está con ella porque lo mantiene, pues. No hay forma, se esté enamorado. Esas son las primeras opciones que la perdonan. Uy, lo estará manteniendo. ¿Por qué esos prejuicios, Jaime? A favor, y quiero que sea muy sincera, se ponga una mano en el pecho. ¿Una mujer para quién se arregla? ¿Una mujer se arregla para un hombre o para otra mujer? De verdad es mentirita. Yo de verdad me arreglo porque uno me gusta sentirme bien yo, verme mamacita y también que me vean mamacita, ¿no? Hombres y mujeres. Y lo más importante es que mi esposo me vea mamacita, entonces con eso yo es feliz. Leslie, ahora es muy común, muy común ver a mujeres que lucen a su pareja más joven. Oye, mira, ¿te has dado cuenta de la Leslie? Sí, claro. Está con un chico más joven. ¡Wow! Algo debe tener. ¿Te has dado cuenta de la Suárez? Ahora anda con un mocoso cuando digan... Pero está bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber amor además entre una mujer mayor y... Además, la experiencia pesa, pues, ¿no? Vale la experiencia, ¿no? Oye, sí o no. A ver, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? Treinta. Laurita, a ver. A ver, ¿te gustaría con una de pin, 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 pin? A ver, dime, ¿sí o no? A ver, Dieguito, ¿tú querés...? ¿Tú querés...? ¿Cuántos años tienes, Dieguito? Veinticinco. Veinticinco. A ver, si ves una mujer, ya en base cuatro, digamos, no vamos a especificar cuatro cuánto, ¿no? Pero ya, ya, ¿tú qué harías? ¿Le vas o no le vas? Yo soy mayor, ¿ah? No. ¿Te llevo como siete años? ¿No le vas? ¿No le vas? ¿No le vas? Tengo miedo. Dijito, te no te creo. ¡Dieguito! No te creo. Tengo miedo. Ah, ¿con todo le vas? La miedo. Ah, ya, con todo le vas. Pero, a ver, pero vamos a preguntarle. ¿No está conmigo? A ver, un micro para Dieguito para que nos responda. Dieguito, ven, hijito, ven, mi amor. A ver, Dieguito, me lo pongo. Ven, papito, ven. A ver, a ver, Dieguito. Yo me voy a prestar para el juego, mi amor, por si acaso. A ver, Dieguito, ven. Dieguito, tú tienes 25, ¿no? Ven acá, ven acá, ven acá, Dieguito. 25, 25. 25 años, ya. A ver. Si yo me paro, yo tengo 34 años. Uy. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta jugada? 34, te parece de 28, pero bueno, 34. Dieguito, yo me estoy poniendo ahora... ¿Qué tal? ¿Le vas o no le vas? Voy, voy, voy. Va a sumar. No vamos ahora, no vamos ahora. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Ya, pero ahora hay que preguntarle al viejito, al viejito, al viejito. A ver, a ver. Marco, te hicieron viejito. Ven acá, Marco. No, 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 Marquito, no, Marquito. Ven, ven. Ven, Marco. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los viejitos? Ya, tú, Marco, ven, a ver, a ver. ¿Tú eres casado, Marco? No, es chiquito. Ven, ven, ven. No, Marquito. Ven, Marco. La chivola. ¿Tú eres casado? ¿Tú eres casado? Entonces, puedes hablar libre. Ah, estás conviviendo, ya. Ok. Es como casado, es como casado. Pero ya, vamos a suponer que no eres casado, ni comprometido, ni conviviente, ni nada. ¿Ya? Y tú tienes, tú tienes, tú, bueno, no, pero es que, es que, ¿cuántos años tienes, Marco? Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar vuelta a las cosas y ahora vamos a hablar de los hombres mayores que se enamoran de mujeres mucho menores. Entonces, ¿cuántos años tienes? La verdad, puede ser. La verdad, no miento, tú no eres de la tele, chico. 49, 49, Marco. Entonces, tú, Marcito, te encuentras con Lacey, que tiene ya 25, supongamos, 25, y está así divina. ¿Qué haces? ¿Le vas o no le vas? Sí, le doy. ¡Woo! Marquito, por favor. Toda la vida, toda la vida pensé que me mirabas con otros ojos. Sinceridad de todo, por supuesto, este es un equipo sincero, por favor. 40 y 20, cuando ellos son los mayores. Vamos a ver la nota.